¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Te recuerdo que además de todo lo que tiene que ver con el fútbol este verano, tendremos Olimpiadas, donde de hecho no habrá fútbol mexicano. Pero lo que sí habrá y podría ser un récord para México son más de 100 atletas, por lo menos es lo que dice Ana Gabriela Guevara, encargada de este tema a nivel gobierno. Dice que todavía están los clasificatorios, pero que se espera que México rompa récord de participación en París 2024. Y arrancamos ahora sí ya con las noticias. Las Águilas de la América tuvieron entrenamiento abierto, dejaron pasar a algunos aficionados, donde pudimos ver a los grupos de animación de las Águilas en la tribuna, con grandes banderas, con tambores, con trompetas y con gritos. Animaron a los de Coapa. Por ahí se vieron bastante divertidos los jugadores, entusiasmado. Un Jonathan Dos Santos que bailó, que cantó, que gritó. En general estuvo muy al pendiente de lo que hacía la afición. Y todos los demás también disfrutaron de la incursión, pues poco común, de la afición en el entrenamiento. Por otro lado, hay que hablar ya de temas futbolísticos, porque resulta que Diego Valdés podría renovar. Y es que uno de los jugadores que mejor lo hace en América, de hecho, bueno, para muchos, el que mejor lo hace junto con Álvaro Fidalgo, estaría en posibilidades de renovar. Los de América saben que no lo quieren perder. Los números que maneja un Diego Valdés, que se ha convertido en un tipo fundamental para el ataque del equipo y para el control de la pelota desde la media cancha, hacen que en este momento ya analicen subirle el sueldo. Recientemente se filtraban los salarios de los diferentes jugadores del América en la Liga MX, sin tener una confirmación oficial de que estas cifras sean ciertas. Diego Valdés ya de por sí estaba entre los que más ganaban. Ahora habrá que ver si le ofrecen todavía más dinero para poder conservarlo. Te recuerdo que en el tema económico tenemos todavía el frenón en la renovación de Henry Martín, porque no han podido cuadrar bien las ideas. Así que hay que ver si con Diego Valdés pueden mejorar este aspecto. Ahora vámonos a hablar de Nahuel Guzmán, y es que Toño Sancho ha dejado claro que la institución le ha puesto un castigo interno. No se supo qué, no lo van a develar seguramente, pero lo que se sabe es que ya está sancionado. El portero argentino, aparte de estar esperando la resolución de la comisión disciplinaria de la que se habla, podrían ser hasta seis partidos. ¿Qué cosquillas le van a hacer porque él está lesionado y no puede jugar en todo lo que queda de la temporada? Pues bueno, el portero recibe ahora esta noticia, la sanción interna que ha puesto Tigres debido a sus acciones. Antonio Sancho también habló de que, por supuesto que no están de acuerdo con lo que sucedió. Le comentaba a toda la gente que estaba diciendo alrededor que ellos habían apoyado al arquero, que eso era totalmente imposible, que llevan muchísimos, pero muchísimos años en el medio y jamás harían algo así. Por su parte, también habló de lo que dijo, pues sí, el director deportivo de Rayados, hablamos de Tato Noriega, quien dijo que se habían comportado muy mal en la zona de vestidores, tanto Nahuel Guzmán como Antonio Sancho. Cosa que dice no es verdad, no hay ninguna acta levantada por la comisión disciplinaria y por lo tanto lo que pasa en la cancha y en los vestidores se queda ahí y para el directivo no hay nada más que hablar. Y alguien que se sumó a hablar, alguien que se sumó a la conversación es el Tuca Ferretti, quien dice conocerlo y evidentemente lo conoce desde hace muchos años y con el que mantiene una gran relación. Dice que es como tratar a un niñote y que por eso terminan sucediendo este tipo de cosas, que cree que no lo hace con malicia, que cree que esto le termina jugando en contra, pero que de todos modos tendrá que aceptar la sanción que llegue cuando así se la hagan saber. Cruz Azul está muy cerca de clasificarse, tanto es así que apenas lo separan tres puntos de la primera posición y es que la tabla está muy cerrada entre el 1 y el 11, por lo cual Cruz Azul tiene muchas posibilidades de ya clasificarse directamente a la liguilla, a la fase final del torneo, pero lo que más le interesa es quedar entre los mejores seis para asegurar la fiesta grande y bueno, pues así es como tenemos en este momento a los celestes que con seis puntos disponibles necesitan tres para conseguirlo. El primer objetivo parece ser fácil y es que Atlas está completamente perdido y el juego que tendrán este fin de semana podría hacer que Cruz Azul ya se enfoque más en el futuro y deje de pensar en este instante ya en la temporada regular. Entonces, bueno, pues a ver qué tal le va a Cruz Azul frente a Atlas que, insisto, con tres puntos está en liguilla. Y por otro lado, información que tiene que ver directamente con la portería del conjunto. Kevin Mier puede irse. Sabemos que desde hace un rato y a pesar de la no convocatoria con Colombia en la última fecha FIFA, desde hace un rato en Europa lo están buscando. Al ser un portero tan joven, al tener un precio accesible y una nacionalidad que convence del otro lado del charco, podrían terminar llevándoselo. Y entonces Cruz Azul ya busca quién es el plan B. Quieren traer a otro portero joven, quieren traer a otro portero con calidad, a otro portero de selección nacional. Y por eso van por Fernando Tapia. Un Fernando Tapia que para muchos ya merecería lugar en la selección mayor. Y que llegando a Cruz Azul seguramente lo conseguirá. Porque el asunto de estar en equipos como Querétaro, Necaxa, Puebla, San Luis, bueno, ya sabes qué equipo. Los que tienen menos reflectores, el asunto de estar ahí es que difícilmente das el salto a selección nacional. Y aunque Fernando Tapia es el portero titular de la Sub-23, pues no ha logrado llegar a la mayor. Y a mí me parece que si vas a seguir convocando a Ochoa, como creo que es correcto, tienes que convocar a Ochoa, a Malagón y por ahí a Fernando Tapia. Pero bueno, vamos a ver si al final Cruz Azul se lo puede llevar. Ya empiezan a hacer las gestorías para ver si esto es posible. Sobre todo saber si Kevin Mier se va a ir o no del equipo. Y a partir de eso, tomar más decisiones. Hay bastantita información acerca de Chivas. Comencemos hablando de Alan Mosso, quien dice, está preparado para el momento en el que le toque jugar una vez más con la selección mexicana. Es su deseo volver a vestir la verde y sabe que tiene la oportunidad. Habló también de su relación con Jaime Lozano, de quien dice, no solo admira a la persona, director técnico y también jugador que fue en su momento. Dice que estará luchando día con día, partido a partido, para llamar la atención del cuerpo técnico y que se le dé la oportunidad. Que se le abran las puertas del tricolor. Por otra parte, el Diva Sepúlveda estaría muy cerca de renovar con las Chivas. Y es que el equipo de Guadalajara tiene contrato con él hasta diciembre de 2024. Pero ambas partes estarían de acuerdo de comenzar, pues sí, estas pláticas de renovación para que no llegue ningún club, para que no se lo quieran robar. Y también para aumentar el salario del Diva, que es canterano de esa institución y que se quiere quedar. De la mano de Hierro y de la mano de Gago, de la negociación con el jugador y su agente, ya que lo quieren sí o sí en su plantilla. Y ya para terminar fue Eric Gutiérrez, el que habló de los jóvenes mexicanos. De quien dice, se tienen que ir mucho, pero mucho más jóvenes a Europa. Habló de lo que le sucedió, por ejemplo, a él para adaptarse. El principio va a ser muy complicado y luego sí tendrás dos minutos que buscas, si es que te esfuerzas y no te rindes en buscar el sueño europeo. Pero hay otro tipo de cuestiones. Para empezar, el pasaporte. Cosa que en Holanda, en los Países Bajos, conseguía hasta los cinco años y después por ahí una política nueva. Le pedía que renunciara a la nacionalidad mexicana y con esto no podría jugar más con la selección mexicana. Algo que intentó hablar con el club, que intentó hablar con el país y que no ayudaron a que esto sucediera. Por lo tanto, él no se iba a volver jugador comunitario. En España son dos años y ponía varios ejemplos. Sí, es algo que espera que los mexicanos comiencen a hacer. Que se vayan desde temprana edad. Porque eso les dará el pasaporte y eso evidentemente les dará las puertas abiertas a cualquier club en Europa. Cualquiera que esté pensando que no necesita ocupar una plaza de extracomunitario y así poderlo hacer llegar a sus filas. La verdad es que fueron buenas palabras del jugador de Chivas. Chivas dio un buen consejo. No fue lo que dicen todos siempre. Se metió un poco más de lleno a lo que sucede con las instituciones, con los jugadores, el pasaporte y todo el esfuerzo que se debe tener para mantenerse en Europa. Ya será cuestión de los jóvenes y también de los clubes mexicanos poner de su parte para que esto se haga realidad. Hablaron los jugadores de Pumas, pero antes de decirte qué fue lo que dijeron, tengo que contarte que desde hace dos semanas ya lo venía advirtiendo la gente del equipo en general. Todos tenían la misma idea. Iban por tres finales para clasificarse a la fase final del torneo. Ganaron quizá la más importante que era contra León la jornada pasada. Ahora necesitan por lo menos tres puntos más para buscar acomodarse, ya sea en el play-in o en la liguilla si corren con mucha suerte. Tres puntos que para empezar tienen que intentar quitarle a las águilas de la América. Equipo contra el que se enfrentarán este fin de semana. Y precisamente al respecto habló el propio Chino Huerta. Y es que el jugador considera que les va a costar el doble de trabajo de lo que les han costado los otros equipos porque saben de la calidad que tienen los del plantel de Copa. Pero que van a salir a hacer su chamba y que esta chamba consiste en ganarle al conjunto de la misma ciudad. Por lo cual no dudan ni un instante en que los pasos que tienen que dar siempre deben ir direccionados a sacar la victoria. Un punto le puede servir a Pumas pero no es exactamente lo que necesitan. Por lo cual ganar desde ahora podría convertirse en su mejor opción. Y por otro lado también tenemos información de Julio González que también hablaba sobre la victoria pero lo más importante es que él habló sobre la salud mental y es que en días como estos en los que la presión es tanta para los jugadores de fútbol para Julio González es importante siempre cuidar la salud mental. Dice que eso, la mentalidad es lo que te pone como un jugador de élite y que es lo que necesitan trabajar tanto él como todos sus compañeros para mejorar. Y bueno, ya para cerrar con la información del conjunto universitario contarte que se llevó a cabo la Asamblea General por parte de la gente de Pumas y es que el objetivo de este era ver si Luis Raúl González Pérez se mantenía dentro de la presidencia. Te recuerdo rápido cómo estuvo el asunto. El año pasado Leopoldo Silva renunció a la presidencia y hubo que buscar un interinato. Ahí es donde entró Raúl González que se mantuvo como presidente interino hasta este momento. Ahora llega la Asamblea y deciden ratificarlo. Se queda ahora sí como su primer periodo oficial dentro de la dirigencia de la institución. Lo anterior no es que no cuente es que era un interinato. Jesús Martínez, dueño de Grupo Pachuca habló acerca de Guillermo Almada y de cualquiera de sus directores técnicos cualquiera refiriéndose a inferiores o que esté en cuerpo técnico lo que sea. Bueno, dice que cualquiera de ellos siempre estará disponible para irse a la selección mexicana. Siempre que se trate de ayudar al tricolor ellos le darán las puertas abiertas para que cumplan su sueño y para que también ayuden al fútbol mexicano. ¿Por qué hablaba de esto? Porque lo cuestionaron acerca de Guillermo Almada y su posible llegada a la selección mexicana luego de lo que había sucedido con Jaime Lozano en la última Nations League y que ahora se viene a la Copa América y se dice aquí es donde sí o sí evaluarán al Jimmy y tiene que llegar a semifinales forzosamente. Bueno, Guillermo Almada siempre ha sido una de las opciones y por ende algún día iba a llegar la pregunta. Y para Jesús Martínez está claro la prioridad siempre será la selección mexicana. A veces parece que no podría nublarse más previo a un partido y es que el West Ham mañana jugará el partido frente al Bayern Leverkusen en casa. Esta es la parte positiva, ¿no? Van a jugar en Inglaterra y eso es lo bueno. Tienen que aprovechar su localía. El asunto es que van contra el Leverkusen y eso es tan importante básicamente porque el fin de semana pasado el equipo dirigido por Xavi Alonso ha conseguido el campeonato de la Bundesliga. Un hecho histórico el que lograban este fin de semana y ahora van por la Europa League. Quieren ganarlo absolutamente todo. La Copa, la Liga y la Europa League. Están calificados ya a la siguiente Champions por lo cual ganar en este momento abriría una plaza extra para la Bundesliga en la Champions League. Pero bueno, vamos ahora sí a revisar qué es lo que está sucediendo porque llegan con un marcador de 2 por 0 a favor de los de Alemania que consiguieron en el partido pasado en casa sacar la victoria. La diferencia principal para nosotros que vemos al West Ham por Edson Álvarez bueno, pues es que esta vez sí podrá participar Edson y es que la vez pasada estaba suspendido y eso hizo que no pudiera jugar. Ahora sí que podrá estar dentro de la cancha tendrá que intentar marcar diferencia y por ahí si hace un gol oye, nadie se lo va a reclamar importante decir que se están enfrentando a un Bayern que realmente lo está haciendo bien terminan como campeones de la Bundesliga sin haber perdido un solo partido hasta el momento de alzar el campeonato si bien es cierto que todavía quedan jornadas y podrían perder también es cierto que hasta que alzaron el campeonato eran invictos así que bueno, pues la verdad un gran equipo por otro lado dentro de la Europa League han solo ganado y empatado un partido no conocen la derrota tampoco y en la Copa un poco de lo mismo así que realmente estamos hablando de un equipo que está hecho una locura y Xavi Alonso intentará llegar hasta la última parte del Europa League partido difícil para Edson Álvarez partido difícil para el equipo que dirige David Moyes pero hay que intentar hacerlo todo para sacar el resultado lo podrás ver mañana a la una de la tarde hasta aquí las noticias del día de hoy si te gustó el video dale like y suscríbete aquí abajo recuerda que siempre intentamos leer y contestar absolutamente a todos antes de irme quiero mandarle un saludo a Héctor Cienfuegos a Edgar Carmona y a Christopher Murillo estas tres personas que nos acompañaron en el último estero de las noticias de la tarde y también antes de irme quiero recordarte que hoy sale video de fichajes y rumores recuerda que ya tienes en el canal algunos de los videos que ya sabes que mientras más se acerca el mercado más rumores hay y más fichajes oficiales pueden llegar a hacerse realidad todo lo que quieras saber acerca de tu equipo favorito y sus fichajes del jugador que tú sigues o de jugadores mexicanos que podrían irse a Europa está ahí semana tras semana así que bueno eso es todo por el video del día de hoy que tengas un excelente día mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros y nos vemos en el próximo video